Él nos ha hecho libres para exaltarle, Él nos ha hecho libres para adorarle Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Rey, te adoramos Jesús Recibe la alabanza, recibe la adoración en este lugar, recibe la adoración en esta hora Señor Mi alma te alaba Jesús, mi alma te alaba Cristo de la Gloria Mi alma te alaba Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno Señor Aleluya, 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 vamos pueblo de Dios, adorémosle, adorémosle, exaltémosle, Aleluya Démosle lo mejor, démosle lo mejor, démosle lo mejor de nuestra alabanza en esta hora Porque Él es digno de gloria, Él es digno de gloria, Él es digno de gloria Mi alma te alaba Jesús, mi alma te alaba Cristo Poderoso tu nombre Señor amado, poderoso tu nombre Reconocemos que solamente tú eres el único merecedor de gloria, merecedor de alabanza, Aleluya Gloria a tu nombre Señor, gloria, gloria, gloria a tu nombre Jesús Alabado sea tu nombre Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús, Dios me le bendiga hermanos en esta tarde Dios me le bendiga, gloria a Dios, estamos contentos, estamos alegres, aleluya porque Cristo hermano vive en nuestras vidas, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios y la Biblia dice hermanos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Gloria a Dios, no importa hermanos los problemas, las circunstancias que puedan pasar a nuestra vida Pero Cristo hermanos siempre nos da la victoria, aleluya para hermanos seguir adelante, gloria a Dios adorando el nombre del Señor Así que en esta tarde olvídese de los problemas, olvidémoslo de todo y concentrémoslo en adorar al que se lo merece, a Jesús de Nazaret Bendito Dios, bendito Dios para siempre, gloria a Dios, aleluya Bendito su nombre para siempre, así que saludamos a todos los que nos están sintonizando a esta hora Gloria a Dios a los amigos, a los hermanos, gloria a Cristo, los saludamos en el nombre de Jesús de Nazaret Y bienvenidos todos los que estamos en este lugar, aleluya, doy gloria y honra al Señor Hermanos por el privilegio que el Señor me da en esta hora de poder adorar el nombre del Señor Y a nuestro pastor también le damos gracias porque nos da el privilegio en este lugar, gloria al Señor Yo quiero leer hermanos lo que dice Salmos capítulo número 33, miren lo que dice con respecto a la alabanza Aleluya y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y dice alegraos son justos en Jehová, los íntegros, en los íntegros es hermosa la alabanza Aclamada Jehová con arpa, cantarle con salterio y de cacordio, cantarle cántico nuevo, aleluya El cántico nuevo es esa alabanza que sale de lo más profundo de nuestros corazones, aleluya Gloria al Señor, hacelo bien dice la Biblia, tañendo con júmilo, aleluya Gloria al Señor, gloria a Dios, cuánto nos alegramos en esta tarde, aleluya Dice la Biblia que es hermosa la alabanza en los íntegros, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, es hermosa la alabanza, bendito el nombre del Señor para siempre Así que vamos a cantar con gozo, con alegría porque es para el Señor Porque no hay otro Dios como nuestro Dios, aleluya Aleluya No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor, nuestro Dios No hay santo que se escuche hermanos, aleluya No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios Por eso le adoramos, por eso le exaltamos, aleluya Porque Él no es como los ídolos que los hombres adoran en esta tierra El Dios de nosotros está vivo, el Dios de nosotros Él se mueve, Él se mueve, Él se mueve en medio de su pueblo Bendito y alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios ¡Una vez más! No hay santo como el Señor, nuestro Dios No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios No hay santo como el Señor, nuestro Dios No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor, nuestro Dios No hay santo como el Señor, nuestro Dios Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey 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 Porque para siempre, porque para siempre, porque para siempre es su misericordia Alabada Dios, porque de duelo, alabemos al Señor, porque de duelo, porque para siempre es su misericordia Aleluya, bendito sea alabandos alabandos Aleluya, aleluya para para siempre, porque para siempre, porque para siempre es su misericordia y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Y toda la noche sin parar, cantando a la alabanza al San Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel Aleluya, Aleluya, Él es el único, Aleluya, merecedor de gloria Él es el único, merecedor de alabanza, bendito el nombre del Señor Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte nuestro Dios, poderoso es el Señor Victorioso es el Señor, sobre todo mal Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte nuestro Dios, poderoso es el Señor Victorioso es el Señor, sobre todo mal No hay santo como el Señor, no hay santo como nuestro Dios No hay santo como el Señor, nuestro Dios Una vez más No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, que Jesucristo es Dios por siempre Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, que Jesucristo es Dios por siempre No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo No, 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 no puedo parar de alabarte, Cristo No, 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 no puedo parar de alabarte, no podemos Oh Dios mío, porque para eso Tú nos has llamado para adorarte tu nombre, para eso fuimos creados Dios mío, para adorarte, para que nuestra boca cambie alabanza, a ti Señor amado, en esta hora Señor amado, oh Dios mío recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe la gloria, recibe la honra de tu pueblo, oh bendito Dios porque solo tu mereces gloria, porque no podemos parar de adorarte Señor amado, todos los días de nuestra vida, adoramos tu nombre oh Dios, porque tu te lo mereces Padre, aleluya, aleluya, no, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte Cristo, y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte Cristo, y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte Cristo, si Señor, aleluya, no podemos parar de alabarte, mi alma te adora Señor, tu pueblo te adora, tus hijos te adora, en esta tarde, recibe la gloria, Recibe la alabanza, recibe la adoración Mi alma te alaba Padre amado, aleluya En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se mueve dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas ¡Aleluya! 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 Para la Nueva Jerusalén ¡Donde hay Calle de Oro! ¡Donde hay Mar de Cristal! ¡Donde ya no hay llanto! ¡Donde ya no hay dolor! ¡Aleluya! Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, bar de cristal No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo Aleluya, atraiga problemas hermanos Aleluya, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Digno, digno, digno Aleluya, digno, digno eres Señor Digno, 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 eres tú Jehová Digno, 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 eres tú Jehová Jehová es la fortaleza de mi vida Y de qué le teme Jehová es la fortaleza de mi vida Y de qué le teme Digno, 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 eres tú Digno eres tú Señor Digno, digno, digno Digno, digno, digno Que oba es la fortaleza de mi vida Y de quien De nadie podemos temer Que oba es la fortaleza de mi vida Y de quien Que detenemos Digno, 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 digno Digno, digno, digno Solamente tú eres digno Señor amado Solamente tú eres digno de gloria Aleluya Tú eres la fortaleza de mi vida Tú eres la fortaleza de mi vida De quien vamos a temer Oh Dios si tú estás con nosotros Dios va, Dios va Es la fuerza de tu vida hermano No podemos temer El enemigo San Pablo y nuestro Aleluya Aleluya Porque Dios ha prometido Que estás con nosotros Todos los días de nuestra vida Bendito y alabado Sea el nombre del Señor Digno, 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 digno Con alegría Cantémoslo hermano Digno, 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 digno Digno, digno, digno Digno, digno, digno Eres tú Jehová Jehová Es la fortaleza de mi vida Y de quien, de quien, que dé temer Y de quien, que dé temer Cantada jehová Un cántico nuevo Cantaba Jehová, un cántico nuevo, cantaba Jehová, un cantico nuevo, cantaba Jehová, cantaba Jehová. El mar se abrió, pasaron en cejo, el mar se abrió, pasaron en cejo, el mar se abrió, pasaron en cejo. Cantaba Jehová, alababa Jehová. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación, se siente la presencia de Dios Aleluya, si usted adora a Dios, si lo adora a Dios, algo vamos a sentir en esta hora Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Aleluya, gloria a Dios, santo es el nombre del Señor